No se preocupe que ya mismo estamos predicando Pero adoria a Dios por favor, aquí se cobra una alabanza Hermana que se cobra Adoria a Dios, yo le dije al principio que adorara Siéntese pero como decía el pastor, no se siente encima de la alabanza Aunque se haga algo, levante la mano al cielo Y haga algo Y reváxate, 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 reváxate Todos levanten sus manos al cielo Los caballeros que están aquí, aleluya, aleluya Los caballeros y los jóvenes Oiga, déjeme decirle algo Dios ha señalado Dios ha marcado De estos caballeros que están aquí De estos jóvenes Porque yo hay la voz de Dios que me dijo Voy a sacar de aquí Gente que van a predicar mi palabra Pero que la van a predicar con una unción terrible Pero que voy a hacer milagro increíble a través de ello Porque estoy ahora mismo depositando unción sobre Asakima Levanta tu mano al cielo ahora Porque hay una unción que Dios te está regalando Ahora es grande la unción Amasaba Ida Recibe la unción del Santo Israel Caballero y joven Amasaba Ida Ahí está la unción de Dios sobre ti Ahí está la unción de Dios sobre ti No te preocupes por lo que pasa a tu lado No te preocupes por lo que pasa a tu lado No te preocupes por lo que pasa a tu lado Solamente adora a Dios Escúchame con atención Óyame Por favor Agárrate la mano de él por favor El camarero no me soltó la cara Mi hermano ponte para acá por favor Yo no sé Yo le dije a alguien Antes de comenzar a predicar o a ministrar Le dije a alguien Toma lo que va a pasar en el culto Agarra la cámara Y soltó la cámara Le dije a otro Toma lo que va a pasar en el culto Y soltó la cámara también ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Acá hay una cámara ¡Gloria a Dios! Vení Luchando ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vengan para acá ustedes ¡Gloria a Dios! Yo también siento Bueno ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos para acá Sí, para acá adelante ¡Gloria a Dios! Yo le dije al principio Que Dios no hace excepción de personas ¡Gloria a Dios! Pero Dios escoge personas ¡Gloria a Dios! Óyame Cuando estaba ministrando por las damas y por las jóvenes Dios me habló de ustedes de lo que están aquí adelante ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque Dios me dijo Lo he llamado ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para las cosas grandes lo tengo preservado ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero le voy a dar lo que necesitan ahora ¿Saben qué necesitan? La unción de Dios Porque van a revolucionar ¡Aleluya! Se van a mover en una dimensión diferente ¡Va! ¡Aquí más allá más! ¡Así que reciban el poder de Dios ahí! Ahí está la unción de Dios sobre ustedes Ahí está el poder de Dios ¡Ay! ¡Ministrando por Dios! ¡Ahora! ¡Gloria a Dios! Ahí está el poder de Dios sobre fin Ahí está la unción de Dios sobre fin ¡Y una santa rabasada más allá más! ¡Aleluya! 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 ¡Y rabasada más allá más! Ahí está la unción de Dios sobre ustedes ¡Aleluya! 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 ¡Uka más allá rabasada más allá! Yo te he llamado Te dice Dios ¡Sí! ¡Kamá Sama! Te he llamado para las cosas grandes Quiero que me busquen profundidades Porque voy a hacer cosas terribles a través de ti ¡Oh, gloria! ¡Uka más allá rabasada más allá! Oye, palabra de Dios, hombre ¡Oh, oh, oh! Yo no te conozco la primera vez que te veo acá Pero oye, palabra de Dios El Señor me dijo Dímeme a Él Que lo saqué del mismo En su infierno ¡Oh, oh, oh! Pero que lo estoy preparando ahora Porque Él va a administrar mi palabra Y estoy haciendo de una vasita nueva Ha sido con mucha lucha Ha sido con mucha batalla Pero Dios va a recibir sobre ti Así que recibe el poder de Dios en esta... ¡Aleluya! 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 y que Él va a hacer algo contigo poderoso, sana Él va a derramar una unción especial sobre ti que predique su palabra que hable de su maravilla porque Él te escogió a ti Aleluya Espíritu Santo de Dios gracias por el llamado que tú le has hecho a Él gracias por el llamado que tú le has hecho gracias siga levantando su mano al cielo en esta hora Espíritu Santo de Dios siga levantando su mano al cielo siga levantando su mano al cielo no se preocupe que lo importante es que Dios abra que Él está aquí, no se preocupe Dios está aquí Espíritu de Dios oh gloria Santo, Santo Santo aquí hay gente que ya lo ha seleccionado que Dios le ha llamado con propósito le ha hecho un llamado muy especial Amén Santo Espíritu de Dios gracias Señor gracias bendigo a tus hijos en esta hora yo soy el que soy te dice el Señor te estoy diciendo que para mí no hay nada imposible tú sabes que te llame yo hay una opción que está caído sobre ti ahora y usted ve a ese hombre así ay gloria pero él siempre ha sufrido mucho así como usted lo ve han pasado dos cosas en la vida de él que solamente Dios y él lo sabe el Padre debe decirle algo él está de pie porque Dios lo tiene de pie aleluya pero Dios te dice que eres que te mantiene de pie ay santo para recibir esa unción ahí está el poder de Dios sobre ti ahí está la unción divina sobre ti Dios está fortaleciendo a mucha gente aquí denle gracias a Dios y siéntese por favor siéntese un minutito siéntese por favor y permítame ser de bendición unos minutitos Amén